Zumbiando con el Primo, lección 1, y se baila así Se mata y se empode, se mata y se empode, se mata y se empode Este baile es una moda que tú vas a aprender Las mujeres con la mano en la cintura, las mujeres con la mano en la cintura Y los hombres manos arriba, y los hombres manos arriba Las nenas se acercan despacito, las nenas se acercan suavecito Despacito, suavecito, despacito Moviendo la colita lo vas a matar, moviendo la colita lo vas a matar Y ahora te voy a enseñar, como lo voy a matar ¡Suscríbete al canal!